Y es que, cada día, amigos, tenemos que ser más conscientes de lo que está pasando en este país. En este país están pasando cosas muy graves, con el permiso de todas las instituciones del Estado. Empezando desde la corona, terminando hasta la última institución. Pedro Sánchez quiere acabar con el Estado de Derecho, y lo dice abiertamente, y nadie dice absolutamente nada. Ante una podredumbre sin precedentes de la sociedad, ante unos medios de comunicación infames y podridos y vendidos al mejor postor, solo queda la resistencia, la resistencia de los valientes y de la sociedad española ante lo que está pasando, que cada día es más grave. Cada día es más grave. Sánchez ya ha anunciado que mañana va a hacer su plan para acabar con los medios de comunicación. Con aquellos que, lógicamente, no le son fieles. Con aquellos que son medios de comunicación comprometidos con la verdad. Pues dice que esos medios de comunicación dicen bulos y mentiras, y hay que acabar con ellos. Porque se unen, se basándose en la Constitución, dice que los ciudadanos tienen derecho a la información veraz. Y lo dice el hombre bulo, el hombre de la mentira, el hombre de la tesis fake, el hombre que no ha dicho una verdad ni equivocándose. ¿En qué planeta vivimos, amigos? ¿En qué planeta vivimos? Porque la situación cada día se hace más difícil. Y lo digo porque, escuchando a la propia Ayuso, van a entenderlo perfectamente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto es la única que se queja ante la reunión de presidentes, porque ahora Sánchez quiere ir recibiendo a los presidentes de tres en tres. No, no, si es que, como dice Ayuso, si es que o van todos o no va ninguno. Y a ver ya estos apalominaos, a ver si se enteran ya de una vez. Que es que las cosas son muy serias, señores. Que mañana Sánchez presenta, va a aprobar su plan para destruir los medios de comunicación libres. En esas estamos. Y miren lo que ha dicho hoy Ayuso. Algo sin precedentes, escúchenlo. Como todos sabemos, España está atravesando una situación totalmente inédita y especialmente delicada. Tenemos un presidente del Gobierno que solo piensa en mantenerse, cueste lo que cueste a los españoles, eso no lo descubro. Su concepto de lo que significa gobernar, su idea del poder, sus alianzas, todo está basado en el desprecio al Parlamento, al Congreso, no digamos al Senado, y también el desprecio a las demás instituciones. Y donde pone activistas para que puedan mantenerse en el poder tres años, como ha dejado claro su ministro Bolaños. Lo han dicho ellos mismos. Y esto muestra un profundo desprecio por los ciudadanos, a quienes nunca dan explicaciones. Y mientras el presidente lo fía todo a sobrevivir, un día más, mientras va socavando el orden constitucional y tiene olvidados los verdaderos problemas de España. Pues amigos, lo más claro, el agua. Está socavando la Constitución. La está destruyendo. Y es que el otro día, se lo adelantamos a todos ustedes, hay un plan de Pedro Sánchez para acabar con el hot peinado. Ahora ya sabemos que hay un plan de Pedro Sánchez para acabar con los medios libres. Y ustedes dirán, oiga, pero usted cómo sabe que hay un plan. Pues le voy a dar la clave. Y esto es una exclusiva que está dando Distrito TV en estos instantes. Atención, amigos, esto es exclusiva. ¿Se acuerdan Ábalos y Coldo? Coldo, el machaca de Ábalos. Al parecer, y según mis fuentes, al parecer, Ábalos, cuando era la mano derecha, la mano derecha de Pedro Sánchez, cogió un pendrive, un pendrive lleno de información. De información del partido, de información de contratos, de presuntas comisiones, de vídeos de chicas, fotos de chicas, correos electrónicos, tanto de cosas que pasaban en Moncloa, como de cosas que pasaban en Cerrado. Coldo, como en toda presunta mafia, cogió ese pendrive para lo que pudiera pasar. ¿Y qué es lo que pasó en su momento? Todo esto antes que saliera el caso, amigos. Eso lo cogió como salvaguarda por lo que pudiera pasar. Dase cuenta que Coldo era el portero de un putiferio. Entonces, este hombre no se fiaba ni de sus hombres. Con el tiempo, sale el caso Coldo, que implican al señor Ábalos, y la UCU, la unidad de la Guardia Civil, directamente registra la casa de Coldo. Al registrar la casa de Coldo, ¿qué es lo que encuentran? Encontran ese pendrive. Con tanta información que, de momento, la Guardia Civil no ha sido capaz ni de asimilarla, porque han encontrado un tesoro de información. Información fundamental que, a las claras, implica presuntamente al Partido Socialista, a Ábalos, y ojo, que ese pendrive puede a lo mejor también estar relacionado con Pedro Sánchez, y ojo, podría estar también relacionado con Begoña Gómez. ¿Por qué hablamos de todo eso? Porque en el pendrive sale información de toda la trama. De toda la trama. De toda la trama, amigos. Y en ese pendrive, como hemos dicho, había fotos de chicas, presuntamente. En ese pendrive, presuntamente, había vídeos. Imagínense. En ese pendrive, presuntamente, podría haber, pues, grabaciones, presuntos correos con contratos oscuros. Y en ese pendrive, amigos, es una mina de oro para el juez. Por eso está esperando el juez, lo primero de todo, que la Guardia Civil, que la UCO, que la UCO directamente pueda sacar toda esa información. Imagínense la cantidad de gigas que tiene que haber ahí para, posteriormente, poder imputar al señor Ávanos. Pero, ojo, que esto es clave. Y esto es lo que crea todas las alarmas en Moncloa. Ese pendrive que ya tiene la Guardia Civil en sus manos puede ser esa información que todo el mundo está esperando para que caiga Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Y de ahí las prisas para su ley de taparnos la boca a los medios de comunicación libre. Atención, que se desparan todas, todas las alarmas en estos instantes. Estamos en una batalla clave, como la del señor de los añillos. Esas batallas entre hombres y orcos donde solo los más valientes se pueden enfrentar y vencer al mal. Y, ojo, que esto, amigos, que esto puede ser decisivo, lo que está pasando en estos instantes, para que el mal o triunfe o el mal sea vencido. Y en estos instantes, por eso quieren desarticular al juez peinado. Porque ese pendrive puede ser mortal, puede ser el epitafio de Pedro Sánchez Castejón. Ya se da por hecho que sí es ya el de Ábalos. Pero puede ser el epitafio de Pedro Sánchez Castejón. En definitiva, amigos, esto es una trama entre pillos donde Coldo le robó la información a Ábalos, la Guardia Civil encontró de casualidad esa información. Y en estos momentos se relamen de todo lo que se está descubriendo. Se está descubriendo de todo. Imagínense los años de Ábalos en Ferraz, los años de Ábalos como ministro de Interior y todo esto relacionado con Aldama, la trama de las mascarillas, el caso de Elsie, Aldama, presuntamente Begoña, presuntamente Pedro Sánchez. En definitiva, amigos, una exclusiva para todos ustedes. En un momento crítico para la nación hay buenas noticias. Ahora, no tenemos mucho tiempo porque Pedro Sánchez, amigos, quiere acabar con la poca resistencia y con la poca libertad que hay en este país. Mientras tanto, otro nuevo atentado a Donald Trump. Atención, nuevo atentado a Donald Trump de un tipo que estaba escondido en los setos cuando este jugaba al golf. Y esto ya huele muy raro, amigos. Esto ya parece que el Estado profundo quiere acabar con Donald Trump como sea y además Donald Trump acusa directamente a Harris y a Biden de crear un estado de violencia sin precedentes contra él. Esto nunca se había visto, amigos, en tan poco tiempo dos intentos de asesinato, uno que le dio la oreja y este señor que intentó de nuevo asesinarle. Hubo un tercero de otra persona que también intentó asesinarle. ¡Gracias!